Ya en el Perú sigue siendo noticia la posible y pronta excarcelación de Alberto Fujimori. Vamos hasta el penal Barbadillo, en el distrito de Atevitarte, aquí en la capital, en Lima, Perú, para conversar con Carmen Alvarado, nuestra compañera, quien se encuentra para darnos todos los detalles acerca de esta excarcelación. Porque la verdad es que sería hoy por la tarde la forma en que Alberto Fujimori salga de la cárcel para poder reunirse con su familia luego de 16 años de estar encarcelado, pero es una decisión muy polémica y muy controvertida. Ahí está la imagen de Keiko y Keiji Fujimori, los hijos del ex presidente, el ingeniero Alberto Fujimori, quienes ya están justamente, miren ustedes la manifestación enorme que hay en el penal Barbadillo, ya están en este lugar para poder justamente estar al tanto de la excarcelación de su padre. Esto por un mandato del Tribunal Constitucional, pero que colisiona con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pide, de alguna manera, no escarcelar, abstenerse de dejar en libertad a Alberto Fujimori. Así que ya en breve vamos a ir con Carmen Alvarado para que nos dé todos los detalles acerca de cómo se viven estos momentos previos a la puesta y liberación del ex presidente Alberto Fujimori. Decisión polémica, por supuesto que sí, controvertida, pero que atiende a una... La expectativa está al tope, lo que también hemos sido nosotros testigos es del ingreso de Keiko Fujimori y Kenji Fujimori en una camioneta, Keiko estaba manejando, ingresaron rápidamente, bueno, previamente al ingreso, tú sabes que todos los medios de comunicación intentamos buscar algún tipo de declaraciones, pero no salieron de la camioneta, ingresaron rápidamente al penal de Barbadillo, donde se encuentra a su padre Alberto Fujimori Fujimori. Ahora, lo que también nos genera un poco de extrañeza es que no hemos visto nuevamente al abogado Alberto Fujimori, Fujimori que le había dicho que iba a regresar ya con los últimos detalles para la escarcelación, entonces no lo hemos visto volver por aquí, no ha hecho acto de presencia, solamente algunos políticos, también excongresistas y también como un parlamentario andino como Luis Galarreta, que se ha presentado hasta aquí pidiendo la escarcelación inmediata de Alberto Fujimori. Fujimori, te quiero dar un dato adicional de lo que se ha sabido también en las últimas horas, es que la Procuraduría Anticorrupción ha informado que el reo Alberto Fujimori tiene una deuda por reparación civil que alcanza los 57 millones de soles por los tres casos por los que fue sentenciado. Ahora, lo que también asegura a través de este comunicado la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción es que hasta la fecha esta deuda por reparación civil impuesta alcanza aproximadamente los 57 millones y que se comunica que este monto no puede ser cobrado mediante la incautación de su pensión vitalicia ya que él insistió de cobrar la pensión del Congreso en su condición de expresidente. Son los últimos detalles, la última información que damos recabando. Este es el panorama que te presento a los alrededores. Mira cómo todos los medios de comunicación están apostados en la entrada, en esa puerta, donde sería, por donde saldría finalmente el expresidente Alberto Fujimori. Fujimori que ha sido habilitado a través de una resolución del Tribunal Constitucional, algo que estaba en manos de un juzgado en ICA y que devolvió todo lo actuado al TC y el TC ha decidido firmemente, contundentemente, la descarcelación de Alberto Fujimori. Semana crucial en la política peruana, Julio, no solamente con el tema de Alberto Fujimori, sino también lo que ha significado las denuncias contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y también la presentación hoy ante la Junta Nacional de Justicia. La situación está aquí así. Quiero mostrarte ahora los alrededores de lo que significa también la gente, los seguidores que se han apostado aquí a los alrededores. Mira, este es el panorama. Vamos a intentar voltear nuestra cámara para darte un paneo de todo lo que se vive en estos momentos, como antesala, minutos previos, de lo que podría ser ya la salida del exmandatario. Simpatizantes con banderas naranjas, partidarios de algunas bases se han hecho presentes hasta aquí para pedir la liberación de su líder de Fuerza Popular, el líder de Fuerza Popular, evidentemente, que bien sabemos, también con la bandera K, ya representa lo que fue la excandidatura de Keiko Fujimori, también con banderas peruanas, con arengas, y también hemos podido conversar con algunos de ellos previamente, Julio, y lo que nos han dicho es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no debería interferir con las decisiones de soberanía nacional, me refiero a la decisión del Tribunal Constitucional. Julio, te escucho en estudio, si tienes alguna pregunta. Así es, así es, Carmen, la verdad que se ve bastante expectativa, y bien lo dices, hay posiciones encontradas en torno a lo que dicta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte, mejor dicho, Interamericana de Derechos Humanos, mientras que el TC también tiene otra postura muy clara con su resolución, aunque también hay esta denuncia acerca de dos tribunos que dicen que no fueron consultados por este indulto y que ha sido todo de manera express, algo que así nomás no se ve como trámite en el TC. Hablamos de Manuel Montiagudo y de César Ochoa. Esto, por un lado, claro está, la expectativa puede ser grande por tener al líder del fujimorismo y su momento presidente del Perú con instancias históricas que pueden también hacer que uno entre en discusión enorme y larga, porque para algunos fue un gran mandato, para otros fue un segundo mandato desastroso Alberto Fujimori, pero lo cierto es que es un gobernante que ya tiene aproximadamente 16 años en la cárcel, una condena de 25 años que iba hasta el 2023, pero esta decisión del TC que viene aunado, Carmen, a lo que fue en su momento el indulto humanitario de PPK. Luego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide anular esto y que vuelva a la prisión y ahora se da en este contexto que justamente enmarcas. ¡Hay movimiento en la puerta! A ver, Carmen, camarada, contigo, ¡hay movimiento! Y en estos momentos estamos en vivo y en directo para The News. ¡Hay movimiento en la puerta del penal de Barbadillo! ¿Qué podemos ver en los exteriores? Vamos a ver, vamos a acomodarnos. Bueno, como comprenderás esto, Julio, es un verdadero desorden. Vamos a tratar de mantener la calma, la distancia de lo que puede significar esto, porque no solamente hay colegas de prensa en los alrededores, sino también hay simpatizantes. Bueno, al parecer, falsa alarma, como dicen acá, falsa alarma. No te puedes imaginar la expectativa de lo que significa esto, sobre todo para un espantatario condenado por 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, en el contexto también de homicidio calificado, asesinato por los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Bueno, sale un vehículo, sale un vehículo en estos momentos, una camioneta negra. Vamos a tratar de ver de quién se trata. Vamos a tratar de acercarnos de que las lunas son polarizadas. Al parecer, al parecer, al parecer sería también un visitante para el exmandatario. Nosotros vamos a seguir aquí afuera, Julio, como puedes entender y puedas comprender. Estos son minutos claves, minutos cruciales de lo que ya todo apunta, sería la liberación. Teniendo en cuenta que los hijos de Fujimori están dentro. Están dentro, los hijos de Fujimori. Ya han avanzado aproximadamente de 45 a una hora. ¡Libertad! 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 Que han estado aquí dentro del penal de Barbadillo. ¡Libertad! 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 Muchas aristas, muchas cuestiones a nivel internacional de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pide la abstención de esta liberación, mientras que el TC pide respetar lo que ha dictaminado. Por otro lado, antes de cambiar de tema, hay que decir que el Premier Alberto Tárola, el Ministro de Justicia, Eduardo Arana, están reunidos también en la PC con la presidencia, Dina Buluarte, para tomar una postura en torno a ese tema. Y esto, también vamos a dar noticia acerca de lo que vayan a dilucidar en esta reunión los altos mandos, reunidos, por supuesto, con la presidenta Dina Buluarte. Porque la verdad que el tema de Fujimori siempre ha sido un aspecto que levanta polvareda donde quiera que se mueva la arena política nacional. Muy bien. ¡Gracias!